¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Como siempre les dejo un documento de esta canción con el requinto, letra y acordes Les voy a dejar el link de ese documento aquí abajo en la descripción para que lo descarguen Aquí voy a enseñar el requinto, pero en otro video voy a enseñar los acordes Entonces les voy a dejar el link de ese video de los acordes también aquí abajo en la descripción Hay que empezar Empezamos con esta parte Muy fácil amigos Entonces van a poner tu primer dedo donde sea, acá abajo Por ejemplo, lo pueden poner en traste 7 Es que vamos a resbalar los dedos hasta traste 12 en la primera cuerda Y traste 14 en la segunda cuerda Eso es lo que significan las líneas diagonales Eso significa resbalo Así, porque lo vamos a hacer así Entonces escogen un lugar aquí Yo escojo traste 7 con el primer dedo En la primera cuerda Y traste 2 No, traste 9 Con el segundo dedo ¿Ok? Entonces lo toco, ¿verdad? Y resbalo hasta que llego a traste 12 y 14 Se va a escuchar así Y cuando llego ahí, donde debo estar Voy a tocar 5 veces ahí Y con la púa le van a hacer Bajo, arriba, bajo, arriba, bajo Son 5 veces Entonces se va a escuchar así Entonces después del resbalo Después de eso, 5 veces Pero obviamente es más rápido Entonces practica Y luego lo van a hacer otra vez Entonces lo hacen 2 veces Inmediatamente después de eso Van a estar en traste 12 y 14, ¿verdad? Ahora van a resbalar los dedos Hasta que lleguen a traste 14 y 15 14 y 15 Se va a escuchar así Y rápidamente Bajo, arriba, abajo, arriba, abajo Son 5 veces otra vez Se va a escuchar así Entonces combina esta parte Con la parte anterior Porque se tocan muy pegaditos Este, por ejemplo Deja tocar las últimas dos partes Y luego Entonces inmediatamente De la parte anterior Van a tocar traste 12 y 14 ¿Verdad? Están bajando Y luego traste 10 y 12 Y aquí 5 veces Así, lo mismo Y luego traste 9 y 10 Rápidamente Y luego se suben otra vez Atraste 10 y 12 5 veces Y luego una vez más Y luego otra vez más Pero Resbalando Atraste 12 y 14 Y cuando llegan ahí Lo van a tocar una vez más En traste 12 y 14 Todo eso se va a escuchar así Ok Otra vez más despacito Y luego tocan Escoge un lugar aquí abajo Porque van a resbalar Atraste 4 y 5 Van a resbalar así Entonces Escoge traste 3 y 4 Primero ¿Verdad? Y luego resbalen Atraste 4 y 5 Ok Entonces se va a escuchar así Y luego traste 2 y 3 Y luego Cero Quiere decir al aire La primera cuerda al aire Y luego traste 2 En el segundo traste Con el primer dedo Y luego cero, cero Las dos cuerdas al aire Y luego traste 2 En la tercera cuerda Y la segunda cuerda Va a ser al aire Tres veces Y luego traste 1 En la tercera cuerda Y la segunda cuerda Va a estar al aire también ¿Verdad? Y luego cero, cero Las dos cuerdas de abajo Dos veces Todo eso se va a escuchar así Así Y luego Traste 2 En la cuarta cuerda Rápidamente Y luego Las dos cuerdas de abajo Al aire Tres veces Así Y luego Rápidamente Traste 2 En la tercera cuerda Y la segunda cuerda Al aire ¿Verdad? Una vez Y luego Tres veces Las dos cuerdas de abajo Al aire Y luego Y luego otra vez Traste 2 En la tercera cuerda Y luego las dos cuerdas Al aire Dos veces Y luego traste 2 En la tercera cuerda Y la segunda cuerda Y la segunda cuerda Al aire ¿Verdad? Todo eso Y luego Traste 4 En la cuarta cuerda Traste 2 Al aire Traste 4 En la quinta cuerda La cuarta cuerda Al aire Traste 4 En la quinta cuerda Otra vez Traste 2 Y al aire En la quinta cuerda Se va a escuchar así Todo Otra vez Pero es rápido ¿Verdad? Y luego aquí Vamos a trinearle Este Traste 7 Primero En la cuarta cuerda Luego traste 4 En la tercera cuerda Y luego traste 5 Y luego traste 6 Y luego siguen Con traste 6 Traste 5 Traste 4 Y luego traste 7 En la cuarta cuerda Y luego traste 6 Traste 4 Traste 2 Traste 4 En la quinta cuerda Traste 3 Traste 2 Y luego Al aire En la quinta cuerda Y luego traste 4 En la quinta cuerda Y luego traste dos en la cuarta corda Así Al último Entonces todo eso se va a escuchar así Así Al último Practiquen porque es rápido Y después de eso Ok, entonces Van a tocar la básicamente Así Haz un acorde la tradicional Pero van a tocar la quinta cuerda Que es al aire Y luego la cuarta cuerda y la tercera cuerda Entre este dos Esas tres Después de tocar la El acorde Traste cuatro en la cuarta cuerda Traste dos Y luego traste cuatro Quinta cuerda Y luego al aire Quinta cuerda Y luego inmediatamente Tocan la Entonces en el video De los acordes Enseñaré Los acordes Y el rasgueo Y los bajeos Entonces otra vez Esa última parte Así Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!